Hola, en este vídeo transformaremos un tetrabrick en una caja de regalo, ideal para guardar dulces y pequeños detalles. Antes de nada lava el interior del envase. Luego con un rotulador permanente marca la altura a la que desees cortar la caja. En mi caso son 8 centímetros. Después dibuja unas solapas en los laterales. Para calcular su tamaño mide la parte frontal, divide el resultado entre 2 y suma el total 1 centímetro. Una vez dibujadas las solapas vamos a hacer la tapa de la caja en la parte posterior del envase. Para calcular su tamaño mide uno de los laterales y al total súmale unos 3 centímetros. Dibuja tapa y solapa en la parte posterior. Ahora recorta siguiendo la línea del rotulador. Para recortar puedes utilizar unas tijeras o un escalpelo. Una vez recortada la caja obtendrás una figura semejante a esta. Llega las solapas y la tapa por las líneas divisorias. Para que la tapa se ajuste mejor corta en diagonal las esquinas de las solapas. Recorta también las esquinas de la solapa de la tapa. Como ves la caja se cierra sin dificultad. Ahora la forraremos con papel de regalo. Para calcular su tamaño mide el alto de la caja con la tapa abierta. A esa medida súmale unos 8 centímetros. También debes medir el contorno de la caja. E igualmente sumar al total unos 4 centímetros. Para envolver esta caja emplearé papel de estraza. Pero antes lo fijo a la mesa para que no se deforme. Y luego lo decoro con pintura acrílica. Pinto los lunares con la goma de un lapicero. Cubro con pegamento en barra la caja y la envuelvo con el papel. Una vez que está así lo fijo en la parte inferior. Puedes doblarlo de este modo y sujetarlo con cinta adhesiva. O asegurarlo con pegamento como hago yo en esta otra caja. Ahora recorta siguiendo la silueta. Como ves he dejado una solapa de papel en la tapa. Pero por los lados lo he recortado al ras. También he dejado una pequeña solapa de papel en la parte frontal. La pegaré hacia adentro. Y lo mismo hago con las solapas laterales. Una vez forrada la caja ya podemos cerrarla. Pero antes guarda en su interior el regalo. Como es un envase de leche es perfecta para guardar alimentos. Por último coloco un lazo alrededor de la caja. Esto es solo una idea. Tú puedes decorarla como más te guste. Y eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Me despido ya. Pero antes envío saludos a Marilove2004. Un beso. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!